Constatan expertos que durante el confinamiento derivado a la pandemia del COVID-19 se ha presentado un incremento en el consumo de drogas como el alcohol o la marihuana principalmente. Las personas con adicciones a las drogas consumen durante el confinamiento un 80% más alcohol y marihuana. Incluso hay quienes, al no poder acceder a la sustancia que consumen habitualmente, han empezado a tomar fármacos a través de prescripciones en farmacias como la benzodiazepina, un medicamento que puede actuar como sustituto. Y esa falta de actividades para desparcimiento lo que provoca es que la persona, como dice el dicho, la ociosidad es la madre de todos los vicios, pues aquí se recalca y realmente aumenta el nivel de alcoholismo, aumenta el nivel de adicciones y eso provoca un ser de problemas de salud. Esta situación de confinamiento y drogas acarrea consigo otros problemas sociales al interior del hogar, por lo que los expertos recomiendan realizar actividades físicas con la familia, alimentarse sanamente y mantener la mente ocupada con actividades programadas para evitar la ansiedad que lo lleva a buscar salidas falsas. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.